Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Con Jaime Núñez Las Megalopolitanas, información de la Megalópolis Cintia Dávalos, abrimos esta segunda hora del informativo. Contigo tu información y qué pasa en el centro del país. Por supuesto que sí Jaime, vámonos con más información y comenzamos con la Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo Metro informó que este sábado alrededor del mediodía realizaron maniobras para el retiro de un tren en la Interestación Copilco Universidad, al que se le ponchó un neumático. Esto generó humo al interior de la estación, sin reporte de personas lesionadas, aunque usuarios registraron el momento y lo compartieron en redes sociales. Vamos ahora con el Estado de México. Javier N., Ricardo N., William N., José Abraham N. y Wilson Javier N. fueron vinculados al ser investigados por robo a casa habitación. Esto ocurrió en el mes de mayo en Sinacantepec, donde habrían robado más de 80 mil pesos, 4 mil dólares y equipo de cómputo, y los probables responsables permanecerán en un centro penitenciario de la zona. En Morelos, en diferentes colectivas de la región oriente del Estado, convocaron una marcha el próximo 21 de julio a las 11 horas. Esto en contra de los feminicidios que se han registrado en el municipio de Asociapán, al señalar que durante el mes de junio ha sido el más violento en esa localidad en contra de mujeres. En Puebla bastó una semana para que los casos activos de COVID-19 prácticamente se duplicaran en el Estado, al pasar de 491 al 10 de julio a por lo menos 956 hasta este sábado. Y ahora vámonos con Hidalgo, tras el anuncio de restricciones que tendrán bares, cantinas y antros en el Estado, las cuales serán anunciadas y puntualizadas en el periódico oficial del Estado. En los próximos días, el presidente de la asociación que reúne a este gremio, Francisco Javier Zavala, buscará acercamiento con la Secretaría de Salud Estatal, con el fin de hallar empatía y explicarle que los aforos que se manejan en bares y cantinas no es lo mismo que en antros o centros nocturnos. Y en Querétaro, las jornadas de vacunación contra COVID-19 redujeron entre 10 y 15 por ciento la mortalidad en el grupo de queretanos de 50 a 70 años o más, pero los fallecimientos entre los jóvenes de entre 20 y 30 años aumentaron casi el 15 por ciento. Y vamos por último a Tlaxcala. En su último recorte, la Comisión Nacional Forestal confirmó que 11 hectáreas de árboles longevos y 23 de renuevo se vieron afectados por los incendios de la pasada temporada de estiaje. Hasta aquí la información de Las Megas, Jaime.